Pero es que luego le dejamos descaleada a estos dos históricas. Sí, sí, sí. De hecho somos muy buenos al 6, realmente. ¿Le damos al de medio, Netra? Sí, pero espérate, le estoy llevando a ver el minion. No sé cómo importante es. ¿Qué jales ha pasado ahí? O sea, me muerdo por ser minion.